Hola, soy Teresa Arevalo, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Esto no te lo han contado en la televisión, pero el gobierno de M. Rajoy ha vetado nuestra ley para crear un fondo público que garantice la accesibilidad universal. Debido a este veto, 4 millones de personas con diversidad funcional en nuestro país van a seguir siendo discriminadas y tratadas como ciudadanía de segunda. ¿Por qué hicimos esta ley? Porque el 4 de diciembre del año 2017 finalizaba el plazo legal para que todos los productos, entornos y servicios fueran accesibles. Lo más grave de todo esto es que fue precisamente el Partido Popular quien aprobó estas obligaciones. Pues bien, diciembre de 2017 llegó y el gobierno de M. Rajoy no había hecho los deberes. Por eso desde Unidos Podemos decidimos tomar la iniciativa y al día siguiente de que venciera el plazo registramos esta ley para crear un fondo público que hiciera realidad la accesibilidad universal en nuestro país. La accesibilidad no solo tiene que ver con rampas o con rebajar escalones demasiado altos. Esos son solo barreras físicas, pero también existen barreras sensoriales. Por ejemplo, cuando una persona sorda tiene una urgencia y no puede llamar al 112 porque este no es accesible. Además, existen barreras cognitivas. Un ejemplo claro lo representan los textos legislativos que se producen en el Congreso, que no se están adaptando a un lenguaje claro y de lectura fácil para que toda la ciudadanía pueda entenderlos y comprenderlos. Por eso es necesario crear este fondo público, porque solo con recursos y financiación se podrán derribar las barreras que impiden y niegan la igualdad de oportunidades a las personas con diversidad funcional. Para ello solo sería necesario fijar una partida en los presupuestos generales del Estado y además garantizar que el 1% del presupuesto total de cada obra, servicio o suministro público, sí o sí, se destine a la accesibilidad universal. Pues bien, el gobierno de M.Rajoy ha vetado nuestra ley, alegando que incrementa el gasto. Una vez más, el Partido Popular prefiere seguir gastando el dinero público en rescatar las autopistas de sus amiguetes que invertir en derechos para todas. Aún así, nosotros vamos a seguir trabajando para que la accesibilidad universal, que es una cuestión de derechos humanos, sea real y efectiva en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!